El educador John Scanlan llegó a la Argentina en 1948 y aquí conoció la que sería su esposa, Nelly Durán. Juntos fundaron el San Brendans en marzo de 1966, en una vieja casona de Belgrano. John Scanlan definió a San Brendans como un colegio argentino de origen irlandés, con un lema, el hogar y la escuela hacen la patria. En 1985, el doctor John Scanlan, hijo, asumió la dirección del colegio, que cuenta con más de 850 estudiantes y un programa de estudios bilingües con el acento en lo cultural, espiritual y deportivo. Johnny, ¿cómo está compuesto el alumnado del colegio? Es un colegio abierto a toda la comunidad y no solamente para descendientes de irlandeses. El colegio inculca interés por la vida comunitaria y solidaria. El San Brendans College es uno de los colegios irlandeses más emblemáticos de Argentina. defensa que está produciendo algunas personas rast 120 gestos en el farto de worknya. ¡C devotee a todos los crecimentos y establecimientos duro! Entonces, eso饉é en tenga un clientsí sus 방법os. ¡Philippa Sánchez se